Hola, hola, venga con sentimientos, dulzura y pasión No ganas al intentar, en olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir, detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si octubre apareciera, o tu Y esto te está viendo en los medios, la culpa es tuya El ruido enloquecedor de su amor Que era la causa obligada, o algo así Yo sé que otra debe estar hablando a tu oído Palabras de amor, como yo te hablo Mas yo dudo Yo dudo que ella tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas Acordarte En la noche Cuando no quisieras ver mi sonrisa No veo mi sonrisa Lo digo así Y todo eso pasa Que tú Que tú te acuerdes Pensando Pensando en el amor Pensando en el amor de ese momento Desesperado intenta llegar al fin Y hasta en ese momento Y hasta en ese momento Tú Irás Que tú Te acuerdes Que tú Andes Y hasta en ese momento Y hasta en ese momento Que tú Que tú Tienes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.